La Lucha Popular La Lucha Popular La Lucha Popular La Lucha Popular Hoy se cumple tres años de la desaparición de Luciano Arruga y estamos aquí acompañando este reclamo que han tomado organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y fundamentalmente la familia. La desaparición de Luciano es una más de tantas desapariciones de jóvenes que son elegidos por el sistema para golpear los reclamos de un sector de la juventud que incluso le llaman el ni trabaja ni estudia. Es decir, un sector de la juventud cuando no le dan ninguna salida, ningún futuro, que cuando con las herramientas que tiene reclama o cuando como por ejemplo en el caso de Luciano Arruga se negó a ir a robar para la policía, es castigado haciéndolo desaparecer. Por eso estamos reclamando la aparición de Luciano Arruga, estamos reclamando que se termine la represión selectiva de los jóvenes, que reclamemos entre todos los derechos de la juventud para ser incluida, que ser incluida en los planes de estudios, en los planes de trabajo, que la política y los distintos gobiernos que dicen que son defensores de los derechos humanos como el gobierno de Cristina, tomen los derechos humanos de los jóvenes para que los jóvenes no tengan que pagar con su vida el reclamo de un derecho humano. Por eso estamos acá, por eso este año nuevamente acompañamos este reclamo social que ha cobrado tanta fuerza y también decirles que bueno, que este hecho de haber cerrado el destacamento donde estaba Luciano, que se quiere adjudicar el intermente, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la presión ejercida por la lucha popular, sistemática, que llevan adelante los amigos, los compañeros, las organizaciones, rodeando a la familia de Luciano Arruga. Esos fueron los que obligaron a cerrar el destacamento. La apertura de un destacamento a pocas cuadras de acá indica que es la política, la esencia de la política va a ser un grupo. Por eso tenemos que seguir movilizados, reclamando, reclamando por cada uno de los que son golpeados por este sistema y luchando por cambiarlo, porque hasta que no tengamos otros sistemas y otro modelo de país que tenga política de discusión para los jóvenes, van a seguir siendo castigados y contergados por la policía de San Francisco. ¡Volga!